Y en nuestro segmento de Latino en América hoy vamos a ir directo hasta la Casa Blanca. Allí se encuentra Carlos Arredondo, costarricense, ciudadano de los Estados Unidos, quien fue uno de los invitados al discurso del Estado de la Unión. Carlos, bienvenido. Y hay que poner esta historia en contexto. Muchos de los temas que se trataron en el discurso te tocan personalmente. Y vamos a explicar por qué. Perdiste a tu hijo Alexander en la guerra de Irak. Luego perdiste a tu hijo Brian. Y terminaste en una historia que dio la vuelta al mundo, la maratón de Boston. Sobre eso quiero hablar en un momento. Pero quiero comenzar preguntándote sobre tu reacción a lo que escuchaste al discurso del presidente Obama. Bueno, para mí y mi familia era muy importante escuchar desde parte del presidente Obama, donde él mencionaba más atención, cuidado médico para los veteranos. Y para mí eso era muy importante. Hablábamos de cómo perdiste a tus dos hijos de diferentes circunstancias. Te dedicaste a ayudar, a evitar, a prevenir el suicidio. Estabas en la maratón de Boston. Y no sé si interpretas como que la vida te dio la oportunidad de rescatar una vida. Y eso se dio porque salvaste a uno de los participantes en la maratón. Las fotos son famosas, pero hoy en día Carlos Arredondo lo reconoce a Estados Unidos por su activismo, pero también por su papel en esta maratón. Correcto. Ahí estuvimos haciendo lo que pudimos. El joven de nombre Jeff Bauman está muy bien. Ayer gracias estuvo de invitado en la Casa Blanca ayer conmigo y mi esposa. Y cómo recibió Jeff, cómo recibió Carlos Arredondo, el presidente Obama habló, por ejemplo, y mostrando al sargento Remer al final de esta transmisión sobre la importancia y el sacrificio que hacen los militares. ¿Sientes que se reconoce ese sacrificio lo suficiente y que quienes han regresado de los conflictos, como Irak y Afganistán, tienen la ayuda que necesitan? Bueno, especialista Corey, que estuvo ayer ahí, va a ser un gran ejemplo para muchos y va a representar a muchos otros soldados. Y es importante de saber de que, bueno, a Dios gracias, él está bien ahora, pero ha hecho un viaje de 10 veces, ha ido a la zona de guerra y eso es un poquito demasiado para una persona. Y creo que Dios lo ha bendecido con darle más vida y tenerlo con nosotros. Pero estamos tratando de usar su ejemplo para pedir más beneficios para los veteranos y las familias. ¿Qué sentiste estando sentado en el Congreso, escuchando el discurso acompañado de Jeff Bauman? ¿Qué en ese momento, qué te vino a la mente? ¿Te vinieron a la mente tus hijos? Bueno, tenía en mente, recordando a mis hijos, por supuesto, la razón de estar ahí, pero también recordando a las víctimas y las familias del Bosco Maratón, como los sobrevivientes y los que auxiliaron. Era muy importante saber de que yo estaba ahí representando a ellos también ahí. Y como latino que soy también, era importante para mí representar nuestra gente. Otro tema importante, la reforma inmigratoria, el presidente Obama habló de ella. Tú fuiste indocumentado, pudiste regularizar tu situación, pero has hablado a favor de quienes aún no tienen un estatus inmigratorio. Bueno, fue algo por poco que habló el presidente en cuanto a la situación inmigratoria, pero tenemos, como usted sabe, muchas personas ilegales en el país que estamos pidiendo a ver si arreglamos, si hacemos una solución y no un problema. Carlos Arredondo, costarricense, generas mucho orgullo en tu país de origen, pero ¿cuál es la meta de Carlos Arredondo hacia el futuro? ¿Has estado trabajando para prevenir el suicidio, para ayudar a los veteranos de guerra? ¿Cómo sigue el activismo que haces en compañía de tu esposa y qué viene de ahora en adelante? Bueno, estamos en la ciudad de Massachusetts trabajando con Veterans Affairs y otras organizaciones tratando de traer más precaución en cuanto al suicidio. Trataremos de buscar también con los delegados de Massachusetts más beneficios para los veteranos. ¿Qué tan difícil es ser activista, trabajar en causas en las que hay polémica, hay gente que está a favor, en contra, has tenido enfrentamientos, hasta los detractores llegaron a los golpes. ¿Qué tan difícil es hacer activismo y eso en algún momento te ha hecho pensar de pronto no sigo por este camino? Sí, no, no, no hay problema. Las críticas siempre vienen y van. Nosotros tan solo que tenemos que estar positivos y esperar por lo mejor de todas circunstancias. Carlos Arredondo fue invitado al discurso del Estado de la Unión, activista, no solo fue activista en contra de la guerra, sino también para ayudar a los soldados y prevenir el suicidio. Carlos Arredondo, muchas gracias por estar en nuestro segmento de Latino en América. Gracias. Gracias.